En Uruapan, una recién nacida falleció la noche del miércoles pasado una vivienda a la calle de marcación debido a una caída, así lo afirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Por lo anterior se deslindaron responsabilidades y no hay detenciones relacionadas con el asunto. En este tenor se pudo saber que en un momento determinado la bebé de quien se omiten sus generales cayó al suelo y a consecuencia de ello sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le quitó la vida. Así lo reveló la necropsia de ley, misma que también definió que la pequeña no tenía signos de violencia. Cabe mencionar que en el lugar de los hechos vecinos indicaron a la policía que se habían escuchado a la bebé llorar y también oyeron gritos. En un primer momento se pensaba que el tema pudiera tratarse de un homicidio y que el padre de la menor fue llevado ante la representación social para declarar, pero al final el asunto fue esclarecido mientras las investigaciones respectivas y quedó establecido que la muerte de la pequeña fue a raíz de un accidente doméstico. El suceso fue en un domicilio de la calle José Martí de la colonia Plan de Ayala, donde acudieron paramédicos de protección civil y efectivos de seguridad pública al ser llamados por los familiares. Los socorristas fueron los que en ese momento confirmaron el fallecimiento de la pequeña.